hoy vamos a tener una clase espero, no se se uno o dos sobre el mitzvot atliot baretz sobre las mitzvot que dependen de la tierra las mitzvot que cumplimos en las frutas cierto, vamos a hacerlo una parte teórica y una parte el mas practico posible van a ver después la tierra de cel tiene santidad ¿escucharon? y santidad en general se puede sentirla, se puede vivirla pero el mejor modo de saber cuánta santidad tiene algo son las alajot las leyes que tiene alguna cosa la tierra de cel tiene tanta santidad que sus frutas también son santas en el alamejia, nosotros decimos que agradecemos a Dios por la tierra buena que Dios nos dio para que vamos a comer de sus frutas y saciármonos con sus cosas buenas pregúntale tú no hay que decir esto porque vivimos a Israel para comer frutas buenas para esto que vivimos a Israel verdad que las frutas de acá son un poco más sabrosas no sé, en otros países que en Brasil sí ¿prestarán atención en eso? sí ¿verdad? las legumbres aún más ¿no? pero dijo el Baj el Bait Hadash no escribe no no está correcto hay que decir esto porque sí nosotros vivimos a Israel para comer de las frutas de Israel porque la tierra tiene santidad y las frutas tienen santidad cada vez que comemos las frutas de la tierra de Israel tenemos un poquito de santidad que entra dentro de nosotros también ¿no? algunas algunas leyes especiales hay en la tierra en Israel y algunas no son solo en Israel son en otros lugares también algunas van a estudiar bien rápido solo un terreno o dos ideas ¿y para qué? porque si ustedes van a plantar un jardín alguna vez toda la Baj a él ¿quién va a tener un jardín en su casa? o alguna cosa así necesita saber del modo general pero son a la mejor complejas que hay que preguntar a un lado a alguien entendido un experto en el asunto después la primera cosa que una persona tiene que ver cuando vean las leyes de Shemitah ya estudiamos entonces del modo general va a estudiar aún más cuando los tomados están creciendo poco a poco mira la primera cosa que una persona tiene que ver en un árbol en un fruto para saber si es permitido o prohibido es la ley de Orla Orla es una mitzvah de la Torah de que en los tres primeros años de un árbol no se puede comer de los frutos de ella entonces hay que hay que quemarlos hay que que estragarlos no se puede comer de ellos ahora la mayoría absoluta de los árboles no hacen frutos hasta los tres años hasta después de tres años pero hay algunos árboles que sí como las uvas y otras los frutos de un árbol antes de tres años no se puede comer ahora esta ley no es una ley que dependen de la tierra de Israel es prohibido comer Orla fuera de Israel también afuera de Israel también pero hay una diferencia en Israel cuando hay un caso de duda no se puede comer y afuera de Israel en caso de duda se puede comer mismo si alguien sabe que hay un campo de Orla y un no judío va a cosechar las frutas no adelante del judío el judío cierra sus ojos el nuevo judío cosecha las frutas está permitido afuera de Israel ¿por qué? porque hay una discusión muy grande si hay si no hay hoy en día o si hay en general Orla afuera de Israel en general y por esto por este motivo no escuchamos de esta revisión afuera de Israel pero quien tiene algún árbol en su casa no puede cosechar las frutas de Orla afuera de Israel también esto es importante en el cuarto año hay más en la mitzvah las frutas son netar y rai netar y rai significa una muda del cuarto año en el cuarto año las frutas también son prohibidas pero no 100% se puede cosechar los frutos y hay que traerlos para Jerusalén y comerlos en Jerusalén con pureza con Master Shini estoy ahora presentando todas las mitzvah y después vamos a aprender cómo hacemos hoy hoy en día no podemos traer a Jerusalén las frutas ¿por qué no podemos traer a Jerusalén? porque no estamos puros no tenemos cómo comerlas con pureza dentro de dentro de la ciudad vieja por acaso eso es un problema si alguien tiene netar y rai después van a estudiar sobre Master Shini también mientras no está en Jerusalén no tiene ningún problema cuando llegue en la ciudad vieja en las fronteras de la ciudad santificada que no es exactamente las murajas de la ciudad de hoy incluye también la ciudad de David Arción el tumulo de David y algunos otros lugares cuando alguien si alguien que va a visitar alguien tiene no sé cosechó limones en un árbol o algo así y fue a visitar alguien en el barrio judío si se olvidó de sacar Neterevay o Master Shini luego vamos a ver afuera entonces ya no puede más utilizarlos están están dentro de Jerusalén no se puede más sacarlos para afuera esto ocurrió con Mirosh Hashiva una vez dijo que se fue a visitar su hermano en Buscatil en la hogar de Gaza y le dieron un montón de frutas un montón de frutas frutas que cosechaban del árbol ahora otra calidad de exportación no sé qué ponieron naranja yo creo que eran ponieron todo pudo todo en su coche y él vive en el barrio en la ciudad vieja y cuando llegó en el estacionamiento en el parque de Leroba el barrio judío se acuerdó ah no saqué el tromato más roto y ahora no podría hacer más nada con estas frutas hoy en día antiguamente se llevaba para Jerusalén en la continuación vamos a ver qué hay por detrás de esto un poquito qué hay por detrás de esto hay que llevar a Jerusalén o redimirlo no voy a enseñar ahora cómo se redime Neterevay voy a enseñar eso cuando llegaron sin más Erxeni ok Neterevay hay que elevarlo para Jerusalén o redimirlo ahora más una cosa importante hay una otra prohibición relacionada con la producción agrícola que también hay tanto en Israel cuanto afuera de Israel que es la prohibición de Hadash 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 son los cereales nuevos la harina nueva todos los cereales que realizaron que están creciendo que empezaron a crecer antes de Pesach cuando llega el segundo día de Pesach y el día del Omer la oferenda del Omer en el templo o el fin del día hoy el fin del segundo día de Pesach permite comerlos hasta entonces no hay permiso para comerlos ahora acá en Israel todos los cereales son plantados antes de Pesach no hay no hay cereales después de Pesach pero afuera de Israel y en Latinoamérica también en Ucrania y en otros lugares hay cereales que son plantados después de Pesach hay lo que se llama cereales de verano no hay inverno en estos casos en estos casos afuera de Israel o harina importada hay que tomar cuidado para no ser Hadash ahora ¿quién cuida de esto? son los Esgehot en general hoy en día es algo muy más grande que para el consumidor común nadie se va a un campo para Hadash pero a saber hay una gran discusión sobre esto todos los legisladores son unánimes en esto que es prohibido consumir Hadash pero por algún motivo el costumbre de muchas personas es consumirlo y en general es porque en Europa no había mucha opción no había mucha opción ¿por qué se puede permitirlo o no se puede permitirlo? hay esto de libros que fueron escritos sobre esto pero la conclusión general es que que no se puede comer Hadash no se come Hadash y entonces Hadash es nuevo sí después de Pesach todo que era eso después de Pesach haz el próximo Pesach hay que buscar hay Ashgahot que son alineantes con esto porque se apoyan a los legisladores que son alineantes con esto en general las buenas Ashgahot las grandes Ashgahot no son ni descuento toman mucho cuidado con esto hay que tomar cuidado ¿y cómo se hace hoy en día que no hay la ofrenda del Omer? el propio día permite el propio día pero no se hace nada específico al fin del día está permitido sí teóricamente cuando por la mañana ya estaría permitido cuando el templo se fue destruido era Bihohanan Ben-Zakai dijo mañana van a construir nuevamente el templo no van a se acuerdar que hay que esperar hasta la ofrenda entonces decretó que hasta el fin del segundo día de Pesach está prohibido es uno de los decretos que era Bihohanan Ben-Zakai el maestro el gran maestro de Yavni el rabino de Jerusalén hizo para que vamos a nos acuerdar que mañana el templo va a ser construido vivimos con esto Netarevay son los frutos de un árbol en el cuarto año de vida en su cuarto año de vida los años de Orla ahora Orla solo algunas observaciones esta es Alahot Hadash es una Alahá para todos pero para Ashgajot ahora Orla es una Alahá para todos porque muchas personas plantan un árbol en un jardincito o algo así y tienen que saber como es como no es ahora hay muchos detalles en esta Alahá no voy a enseñarlos ahora porque quiero mi central en la Salahot que son más prácticas para nosotros pero por ejemplo estos tres años son contados no son años completos ni siempre son completos son contados en Rosh Hashanah de Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah pero 30 días más 14 días para el árbol inundarizar o sea 44 días también puede ser un año entonces alguien plantó antes de 15 días un árbol ya va a tener un año cuando llegara Rosh Hashanah va a ser el primero año va a ser el primero año del árbol ok esa es una de las cosas que es importante saber para saber cuánto plantar no plantar no me acuerdo cuando me fui una vez a trabajar en Golán en plantaciones de nectarinas en el día 15 de Av nos dijeron a los voluntarios te van a pasear nos dieron un trabajo terrible así para hacernos todo el día porque estaban todos plantando 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 tenían locos para lograr plantar el máximo posible antes que termine el día antes de eso se supone otra cosa importante es que por veces un árbol no se compra un árbol todas las personas que compran un árbol compran una muda en realidad y la muda depende de cómo está la tierra si tiene tierra suficiente para vivir el árbol el árboles ¿cómo se llama? cuando hay tierra suficiente para el árbol vivir sola o está en un vaso o alguna cosa así entonces se puede transplantarla ponerla en la tierra sacar el plástico o algo así y continúa y la contagio continúa como había antes pero para esto hay miles de detalles hay de nuevo que saber de alguien para saber quién va a ser un jardín va a tener que estudiar esto otra vez solo estoy diciendo cuáles son los alajot que hay que nada más quien tiene un jardín empieza a estudiar ese alajot diferente mi hermano compró una cada que lo tiene en un jardín empezó a hacer un jardín de repente me preguntó ¿qué voy a hacer con el maracuyá? por ejemplo el maracuyá es una fruta que crece por cuatro cinco años por cinco años si vamos a cumplir el orlá o no hay frutos y da frutos de mi rato en el primer año sí y no es exactamente un árbol no es una no es hay una discusión acerca del maracuyá por ejemplo si es un árbol o no es un árbol si es un árbol hay que cuidar entre las patrones no es un árbol ¿cuál es la respuesta? no voy a decir a ustedes cuando ustedes van a tener un jardín pregunten a Asura es muy común un maracuyá en el jardín porque es una cerca viva muy buena ¿una plantita de menta? ¿una plantita de menta? ¿una plantita de menta? no es un árbol 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 no hay que cumplirlo hay preguntas modernas interesantes sobre esto hoy en día lograron desarrollar árboles de naranjas por ejemplo que dan el fruto en el primer año y es más más económico arrancar todo cortar todo el árbol con los frutos luego después que crece en el primer año y plantar nuevamente que espera el árbol el árbol de crecer un árbol así es considerado árbol o es considerado una verdura no sé es una una cuestión hay cuestiones interesantes que no vamos a entrar en toda hora otra sí en cuanto a la entonces los años respecto a lo que se ha plantado es el proceso personal pero tu bishvat es para las frutas entonces es verdad en el cuarto año solo se puede comer las frutas que van a crecer después de tu bishvat tres años se espera cuatro años se espera en tu bishvat del cuarto año las frutas que van a crecer después de tu bishvat del cuarto año se puede comer antes no antes no la cuarta que es importante saber que también no hay diferencia entre israel afuera de israel es kilaim kilaim significa mezclo mezclar es prohibido semillar como se llama poner en la tierra semientes de dos tipos diferentes de plantas y en cerdos también y en cerdos en árbol también es prohibido hacer por la idea de la Torah dos tipos por ejemplo trigo y cebada poner en la misma mano y poner dentro del zoo es prohibido ¿y fadash se aplica a todo o a cereales? a cereales solo cereales la semana pasada usted nos contó de una fruta que tenía en este caso ¿cómo hicieron? vamos a hacer hoy pero que o sea si usted dice que no en este caso si la fruta que tiene el multiprí como se llama en Israel el multifruto que no no es un injerto se plantan los dos juntos dos árboles se pueden plantar juntos y ellos crecen juntos de algún modo un árbol injertado es prohibido de hacer pero es permitido de comer los frutos de un árbol injertado por acaso y por esto que comemos nectarina y hay muchos veniles ahora no todo es considerado injerto y dentro del mismo tipo también es considerado injerto dos tipos diferentes de manzana por ejemplo es el mismo pero ¿qué es considerado un tipo? ¿qué son considerados dos tipos? yo no voy a entrar en esto es más una baja que de esto estoy no estoy diciendo que hay porque es importante saber alguien que va a tener el jardinero vale decir voy a plantar acá en un árbol de limón que es muy fuerte voy a poner un etrog eso es una prohibición de la Torah no solo esto el etrog no va a hacer casher el etrog es un árbol muy 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 débil para que el árbol va a ser más fuerte se acostumbra ¿qué signo se acostumbra? los novedios acostumbran injertar el etrog en una en una base de limón y esto es tanto prohibido cuánto no es casher para 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 su cot después en todos los etrogim que se compra en Israel hay que tener un ashgajah la primera cosa que está escrita en el cajón de los etrogim es no son injertados es mezclado es mezclado sí pero sí es la palabra que se utiliza también para injertar injerto hay muchos tipos de injerto algunos son permitidos como esto que yo dijo que solo se ponen los cabezos juntos con el otro hay algunos que son prohibidos por la altura algunos son por nuestros sabios que no voy a decir cuáles son los detalles tampoco no soy experto sobre esto lo que hay que tomar cuidado es cuando alguien va a semillar alguna cosa en una vaceta por ejemplo que no va a poner semillas de dos tipos diferentes muy próximas hay que tener una distancia de cuatro algo así tiene que tener entre uno y otro y esto sí es algo común que puede ocurrir en la casa de cualquier persona el kilain más grave es el kilain de trigo de cereales con uvas con vinidas con vinidas hay que quemar todo y mira escuchan bien la realidad es un gran test para los agricultores porque el espacio que hay entre las árboles entre las vinidas se podría utilizarlos para poner trigo sin ningún problema sería muy fácil relacionado a esto no se hace injerto también de animales también es prohibido cruzar animales de tipos diferentes también es prohibido ingeniería genética por acaso es permitido pero esto también son a la hot que alguien que va a trabajar con biología o con genética o algo así tiene que preguntar y va a tener que estudiar esto más a fondo para saber qué se puede hacer que no se puede que es permitido que es prohibido ok entonces vamos a centrar ahora en la salajot no si 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 explícitamente es una previsión de la Torah si ahora no 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 utilizaron es prohibido también utilizar la mula con el buey juntos no se puede arreglar el campo con la mula y el buey juntos pero por ejemplo la mula que es una mezcla puede usar el animal se puede utilizar no se puede decir pero se puede utilizar ahora en este caso son cosas que están en todas prácticamente no dependen solo de la de la santidad de la tierra de israel entonces las alajot que vamos a estudiar ahora empiezan a depender solo de la de la santidad de la tierra de israel misma que es son las alajot de la producción hay una laja también vamos a decir al fin de al fin que no vamos a estudiar ahora también que es la bajada voy a ponerla acá abajo de jala ok vamos a ponerla acá jala no es un tipo de par jala es una parte de la masa que hay que separarla para darle al cohen en israel y afuera de israel también hay que separarla con pureza y darle al cohen para el cohen para un sacerdote comerla pero hoy en día no podemos separar con pureza en todas las alajot son diferentes se quema esto en general y no no y en todo como se separa jala yo no vais a ver ustedes ustedes van a hacer esto bien mejor que lo van a hacer este en el curso que en la continuación con alguna referencia que va a enseñar a ustedes nada más más práctico pero si no al máximo en ustedes es muy fácil también las alajot que vamos a hacer ahora por acaso son válidas la mayoría para jala también pero no es el principal vamos a centrarnos ahora en tromot y mazrot tromot y mazrot tromot y mazrot un de 10 toda todo lo que crece en israel tiene santidad las urnas tienen santidad mientras están las frutas cuando se cosecha una fruta o un cereal o un legumbre en israel es prohibido comerlo 100% prohibido un cereal una fruta que no antes que vamos a parar las partes ciertas es llamada tv tv en cierto debe significar y estoy misturado es claro algo que tiene dentro de sí muchas cosas hay dentro de sí partes santas debates no santas quien comete ven merece muerte por la mano de los seres si antes de eso entonces acá ha tomado mazrot la fruta este ver hay que escuchar no toda fruta este ver sólo la fruta que tengo eres una fruta que no tiene buenos se puede comer de ella sin sacar nada en serio alguien está paseando en un lugar a poder hacer lo que voy a dar la fruta en general cuando se despegue de dar algunos detalles ok en general antes más nada me explicaré ustedes cómo se hacía cuándo había el 20 migdas con estamos todos puros y cómo cómo debería ser cómo va a ser como quien tiene un campo en general hace también si estás después de explicar a ustedes cómo que está por detrás de esto y al fin cómo se hace en la práctica en casa hoy cierto como cuando algunos detalles de cómo se cómo se hace en casa toda traducción cuando alguien tiene un 2 10 por y más de una frutita 100 o una fruta ¿está claro? cada cuadradito es una fruta la primera cosa que hay que sacar de una producción de 100 frutas perdón que no está todo 100% la próxima vez vamos a hacer la tv para hacer 100 manzanas la primera cosa que hay que sacar es trumá vamos a sacar una partecita y darle al cuen ¿cuánto hay que sacar de trumá? la Torah no tiene no hay una medida no hay una medida de trumá se puede sacar cuanto se quiera con tanto que no todo se puede sacar se puede dar 99 frutas se puede dar un millonésimo de una fruta nuestros sabios dijeron que hay mismo así una medida un cuarentaavos es una persona muy buena que quiere dar muchas frutas un cincuentaavos dos por ciento es una persona mediana y un cincuentaavos un de sesenta frutas es una persona que saben que no le gusta desplazarse de su plaga alguien que no no quiere el mismo los cuenim miran los cuenim no tenían una parte en la tierra los cuenim vivían de trumá es todo de trumá y de los heridos en el bitamindash pero en general de trumá cuando damos trumá es una forma de mantener nosotros mantenemos las personas más santas del pueblo las personas que están dedicadas a la santidad al servicio y al templo más que esto imaginen ustedes que alguien trabajó duro por meses y meses y meses y años y pregó por su vida y de repente cuando ya está todo pronto todo listo ¿cierto? su esposa así mira así para adelante y ve a alguien llegando en el camino ¿quién está venido? ¿el cuen? con los ojos ¿vienen ahí? ¡mira! ¡papá! el cuen aquel que vimos en el bitamindash está viendo acá para nuestro cerebro para nuestra producción y el cuen venía y bendecía al dueño del campo y le daban le daban la trumá ¿cierto? deseando la trumá en otra vida otra cosa ¿cierto? esa es la primera parte que se les haga alguna 2% al decir así de la producción ¿cierto? hoy en día es diferente sacamos menos sacamos el mínimo posible pero por un motivo muy sencillo trumá trumá solo puede ser comida por los cuenín por los sacerdotes con pureza ahora trumá que no está pura debe ser quemada no se puede utilizar nada algunos lugares dan para los cuenín aceite de trumá algunos productores dan aceite de trumá para los cuenín y los cuenín pueden utilizarlo hoy para prender sus veas pero solo los cuenín una persona común no puede no puede aprovechar de la trumá también eso ¿cierto? sí ok trumá es la primera parte cuando sacamos trumá las frutas aún son prohibidas aún son prohibidas hay que sacar una segunda parte el malse maser y son lo que se llama ¿ahí está? esto maser risón un de diez en la palabra diezmo viene de esto maser maser significa un de diez un diezmo el maser y son el primero diezmo literalmente se da para el levi los levi también no tienen ni una parte en Israel viviendo los maserot ahora miran bien un diezmo de la producción está dedicada a aquellos que cuidan de cuidar del tiempo para que nadie va a entrar sin estar puro y ser los maestros los levi eran los maestros de Israel y bien esperados para Israel eran los melandim las personas que estaban las crianzas los chicos para enseñar un poquito cuánto hay que sacar de esa plata para la educación de los hijos mira en esta época cuando cada persona era un agricultor un diezmo de la producción iba para la educación y esto puede ser mucho dinero de modo general esto esto se lleva al levi a los levi maser y son hay que dar al levi un diezmo en nuestro caso sería esto acá ¿cierto? diez frutitas se van al cuen al levi perdón pero el levi aún no puede comer de esto el levi tiene que sacar también un otro ma pero ma más un diezmo de la producción de lo que recibió el cuen el levi el va a dar al cuen el cuen al fin va a quedarse con el cuen con dos frutitas y el levi con nueve ahora miran bien el trumat maser es permitido comer mismo una persona que no es levi el levi puede vender el maser puede llamar a una persona común para comer con ello podemos comer el trumat maser y esto es de adelante para hoy el maser pero no se puede comer ¿qué? la trumat maser la trumat maser es como trumat no se puede vender ok ya tenemos ahora noventa frutas que quedaron con nosotros ¿cierto? top casa y ahora depende es que estudiamos la última vez hay el segundo maser hay mas o maser maser el segundo diezmo el segundo diezmo significa que hay que sacar mas nueve mas un diezmo mas un diezmo de lo que se quedó de la producción en este caso ¿cuantas frutas son? nueve ¿cierto? se quedaron acá noventa nueve frutas voy a ponerlas acá las nueve de este lado hay que separarlas y traerlas a jerusalén traerlas a jerusalén y comerlas dentro de jerusalén con pureza también o cambiarlas por comidas por otras comidas dentro de jerusalén ahora miran un diezmo de la producción un diezmo de todos los lucros de la persona de los lucros no de un diezmo de los lucros eran separados como una popa algo que que se ponía de lado para consumirlo solo en jerusalén ¿saben que significa esto? si no había todo año al menos alguna persona de la familia debería ir a jerusalén y quedarse en jerusalén un tiempo ¿no? suficiente tiempo para comer todo el macer significa que tenía una bolsa de estudios al menos una persona o toda la familia muy bien un diezmo del tiempo o sea tenían vacaciones un mes de vacaciones al año digamos por ejemplo de vacaciones pagas las frutas están allá no se puede hacer otra cosa con ellas ¿cierto? ¿pensaron en esto? para alguien solo quedarse en jerusalén ver los cuanín ir al beck a migrar estudiar también sea otro video ¿no? a mandar a su marido un mes para estudiar por año ¿saben cómo va a volver? es otra persona va a lo mejor me ir por un mes todo el marido no quiero ok no hay ningún problema no me voy a mohonora un mes al año me quedan mohonora ¿de qué vas a vivir? no tengo una cama hacerse ni ¿cuál es el problema? tengo un mes de vacaciones un poquito más o que se podría utilizar este dinero para toda la familia cuando venía para las tres fiestas que se ha hecho Shabbat y Sukkot por veces ¿qué hace alguien que tiene toneladas y toneladas de frutas de Master Shani? ¿cómo va a traerlos a Jerusalén? puede cambiarlos por plata el dueño de las frutas cambia por plata y más un quinto del valor hay que presentar un poquito otra persona por el valor de las frutas entonces puede cambiarlo por plata y después utilizar esta plata para comprar comida en Jerusalén ¿está claro? así era la vida pero esto estudiamos antes de antes de tu Bishvat estudiamos que esto es solo en el año un ese es bueno versos un dos cuatro y cinco del ciclo de siete años de Shemitah hay veces en los años tres y seis no se saca Master Shani no se saca esta parte no hay en vez de Master Shani hay lo que se llama Master Ani también un diezmo Master Ani significa el diezmo de los pobres ese es el diezmo original lo que nosotros preparamos un diezmo de lo que ganamos tanto para los pobres el original es esto con las frutas era solo dos veces en un ciclo de siete en el tercero año y en el sexto año o sea después que ya nos acostumbramos a tener feria de vacaciones pagas en Jerusalén por dos años te voy a tratar perdón este año tú no vas a Jerusalén este año va a ser para dar un poquito más de regalos a los pobres ¿y una persona que no tiene el campo pero quiere separar de su dinero? ¿de su dinero? ¿debe? ¿debe? ¿se para un viernes? no sé pero por ejemplo o sea ¿cómo se hace? por ejemplo no sé yo tengo un negocio ¿es sobre la ganancia? sobre los lucros sí y si una sí no solo sobre los regalos que recibiste también es una vizuva para todos no importa tipo mujeres también sí después de la vizuva todo sí sí si recibiste alguna cosa a tu tío yo para Israel y dijo escucha me gustó quedarme contigo 100 dólares para ti o corre ¿no? no sé hay que sacar 10 y tal para la tata cuando se recibe un regalo específico 100 dólares para comprar ropas en tono pero las leyes de Macer de Macer que se afín ¿cierto? de que con la plaga son más complejas que esto vamos a podemos darlo después ¿ok? pero no ahora vamos a centrarnos en esto porque son algo tan importantes que no no es de siempre y yo creo que nos quedan muy teóricos terminó la teoría terminó en teoría ¿verdad? el año cuando es el año ya vimos ¿verdad? cuando empieza en el sexto año en tercero en Tupishvat es el año de las frutas en Rosh Hashanah es el año de las verduras muy bien hasta acá es la ley sencillo antiguamente cualquier persona que tenía un campo así se portaba no es tan difícil de entender el principio ¿cierto? así se hace en el año de Shemitah no hay que sacar nada porque las frutas no son de nadie las frutas son de Dios no es necesario sacar nada no hay trumot no hay maestrot no hay nada es solo la santidad de las frutas de Shemitah entonces hay que comerla con santidad pero es otra cosa otras leyes que ya las estudiamos algunos detalles algunos detalles chiquitos de esas leyes que son importantes hay que separarlas en la orden cierta antes trumat después mazer y shon después mazer trumat mazer senzara después mazer shenih o mazer ani es prohibido por ley de la Torah sacar uno antes del otro ¿ok? segundo solo una persona grande ¿cierto? no puede una mayor ¿cierto? una persona con más de bat mitza o bat mitza puede sacar trumat mazer de sus propias frutas no es válido sacar trumat mazer por otra persona si nuestra persona es humanizada ¿cierto? fue enviado por el otro se puede sacar por alguien pero con conocimiento de él tercero también es una prohibición de la Torah sacar trumato mazer de frutas de un año por frutas del otro año mismo que son los mismos mazer prohibido sacar del año un por frutas del año dos tanto la Torah dijo cada año cada año deben ser de unas frutas claro tienen algo sencillas pero que son importantes las personas que no las conocen después de confoner esto cuarto cuarto las frutas deben estar juntas para hacer para sacar trumato mazer de ellas se están dentro de un recipiente con todos en un recipiente si hay un recipiente hay que tocarlos con las trabajas de Jalá después ustedes van a estudiar esto mejor si están en la misma habitación y no están en ningún lugar específico está todo bien pero no se puede sacar trumato mazerot por algo que está en otra habitación que está en otra casa no es agarrar una fruta y decir esto va a ser trumato esto va a ser mazer esto va a ser esto por frutas que están en otro lugar no es posible eso es importante quinto solo se puede sacar trumato mazerot de cada tipo de fruta por el mismo tipo no se puede sacar una mazana por una pera en un plátano por una naranja etc que es un tipo y que son dos tipos es un poquito complejo hay que buscar pero por ejemplo higos verdes y higos rojos son considerados el mismo tipo yo creo que todos los tipos de manzanas son el mismo tipo pero por ejemplo pero no pero hay que hay que hay que buscar hay que ver luego vamos a aprender como se hace cuando alguien tiene muchas frutas y tiene que hacer trumato mazerot de muchas cosas como va a ser sexto es prohibido sacar trumato mazerot en el shabbat hay que tomar cuidado para sacar trumato mazerot antes del shabbat frutas de las cuales no se sacó trumato mazerot antes del shabbat son muxa es prohibido tocar en ellas no se puede hacer con ellas nada ahora vamos a los días de hoy ok la mayoría absoluta de las frutas que nosotros consumimos las consumimos con ashgajá ya vienen en la tienda está escrito ufreshut trumato mazerot kadim en general está escrito así cierto sacaron trumato mazerot o que está escrito no hay ningún problema de tebel no hay ningún problema sacaron todo que es necesario sacar entre la mayoría absoluta de lo que compramos no tiene problema pero ni siempre es verdad hay tiendas en las cuales no hay ashgajá hay lugares donde no sabemos cuál es la procedencia de las frutas cierto acá en Jerusalén en Kriat Moshé esto no es tan relevante cierto no hay problema pero alguien que se va no sé a Tel Aviv va a la fiera en Tel Aviv y necesita comprar frutas quiere comprar frutas hola quiere comprar frutas va a tener que sacar trumato mazerot ahora cuando alguien saca trumato mazerot de algo que sabe que tiene que hacer trumato mazerot lo hace con brajá hay una brajá que ahora vamos a estudiar cuando alguien saca de cosas que no tiene certeza que necesita sacar trumato mazerot hace sin brajá pero también hay que hacer trumato mazerot por acaso última ley una ley importante así cuando alguien come frutas en un paseo saca solo una fruta de un árbol y la come sin traerla para la casa puede comerla sin trumato mazerot puede comerla como esta en serio sí pero se va a comer dos frutas dos sabras en el camino o que va a traerla para un lugar cubierto es un problema hay que sacar trumato mazerot si hay que sacar sí con la condición que el árbol tiene un árbol que es de la propiedad de alguien el árbol no es de nadie entonces no hay que sacar trumato mazerot si quieren agarrar y probar las uvas de los árboles se puede si quien lleva a su casa tienen que ponerlas con el grupo y ahí estuvimos haciendo todo cuando se hacía la braja del macer y nos llevamos uvas para casa exacto no es sí exacto entonces escuchan me olvidé de explicar una cosa que sí es importante ¿cómo se hace con el mazer shení hoy? la única diferencia hay algunas diferencias entre lo que estudiamos acá y la realidad hoy la primera diferencia es trumato trumato damos el mínimo posible ¿por qué? porque van a quemarlo no vamos a hacer nada con trumato por eso damos el mínimo posible mazer no se dan los levi muy no ¿por qué no? depende si alguien tiene certeza que tiene que sacar mazer y tiene un levi hay quien dijo que sí se da levi el costumbre en general es no dar a levi ¿por qué? sobre esto nos baseamos en esto que no tenemos certeza si un levi es un levi o algo así entonces decimos me pruebe que tú eres un levi y voy a tener pero vamos a decir para nosotros como consumidores para agricultores no es tan sencillo esto pero para nosotros si vamos a sacar solo o de algo de alguna tienda que no tiene ashgajá si compramos de alguna tienda que no tiene ashgajá o que vamos a sacar el trumato mazer de algo que cosechamos en nuestro en nuestro jardín ¿cierto? en este caso no se da levi pero hay que sacar hay que sacar el mazer y sacar del mazer trumato mazer o sea se separa pero no se da el levi se separa pero no se da se separa se separa trumato mazer la trumata de la trumata mazer ¿cierto? un diezmo y más un poquito hay que ponerla en algún lugar como las frutas de shvita de shvita ¿cierto? de shvita que se ponen en dos bolsas y se ponen en basura o que se espera que van a pegarse solas ¿no? ahora mazer shení también hay que separarlo pero no hay como traerlo a Jerusalén ¿qué se hace? hay que cambiarlo por plata pero en este caso como estudiantes decimos que hay que cambiar por una pruta pruta es la menor unidad monetaria que hay en la Torah que equivale hoy a un cuarenta de grama de plata que se puede ver en internet muy fácil cuánto custa un grama de plata de plata ok hay sitios especializados en esto no es difícil ponen en Google pero voy a decir a ustedes que hoy son seis centavos de shvita con esto se puede casar con una mujer también con menos que esto no con medio shvita se puede casar con una mujer están valiendo un montón en el dólar lo he puesto vale tanto que no hay si es el mínimo no hay ok ese es el mínimo seis centavos o sea hay que sacar al mínimo una moneda de diez centavos y decir esto más el shení estoy cambiando por esta moneda entonces se puede comer las frutas libremente y la moneda tiene santidad se puede utilizar una moneda más grande una moneda de diez shekel por ejemplo en la moneda de shekel cuántas veces es posible poner es posible poner dentro diez no cien cien acerca de ciento ochenta veces más o menos ¿no? más o menos ciento ochenta veces es posible seis centavos veces cien son seis ¿cierto? más cuatro son ciento sesenta seis veces ¿ok? se puede hacer este hilul no hacer shení lo que se llama se puede hacer este cambio no hacer shení ¿pero se pasa esto o qué haces con la plata? no no hay que ser equivalente a la cantidad de frutas que hay o sea vos podrías no sé tener una producción gigante producción gigante seis centavos así se hace hoy y muchas veces ahora al fin del cuarto en el pesaj del cuarto año y del séptimo año vamos a tener este año ahora hay que terminar la cuenta de todo hay que sacar todas las tromotas que hay en casa hay que terminar con esta moneda hay que jugarla de algún modo destruirla se puede transferir de una moneda de 10 shekel por acaso para una de 10 centavos se puede cambiar también la moneda por otra moneda y al fin la moneda de 10 centavos hay que desfacerte de ella y ya vamos a enseñar cómo se hace esto la moneda tiene que hay que jugarla en el mar hay que ponerla en el mar el mar muerto es aunque o hacer otra cosa que voy a mostrar a ustedes ahora que es más sencilla se puede cambiarla también por frutas puras y después dejar las frutas descargar en solos tipo comprar frutas con ella pero voy a enseñar a ustedes cómo se hace del modo más sencillo y más simples que es tan fácil que que no es un problema y se hace después un bidú y se hace todo un texto que se hace en el último día de Pesach entonces voy a enseñar a ustedes cómo hacer hasta acá tenemos teórico pero una vez que es más fácil ver que hacer entonces tenemos las frutas que tenemos acá son ah alguien tiene un cuchillo un cuchillo tiene un cuchillo espera por favor mira hoy por la noche me estoy a cosechar limones top ¿están conmigo? sí hay más yo creo porque si no si no voy a encontrarlo va a ser grave destruirla solamente en el séptimo año pesa sí se puede hacer antes pero así así lo hacemos necesito acá de diez centavos no alguien tiene diez centavos yo no sé puede donarlo a su donación será deductible del no solo una no queda dos todo muy bien estas frutas son cien por ciento prohibidas quien comer de alguna de ellas recibe la muerte por la mano de los cielos ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? va a tener un ataque cardíaco fulminante son frutas son frutas particulares de una casa de alguien que las tiene el único problema es que el limón es la última vez no voy a volver a subir esto tienen un problema si estas frutas son un caso de duda ¿por qué? hay una duda si son frutas del sexto año y por consiguiente hay que sacar macera ni o que son frutas de shemitah del séptimo año si son frutas del séptimo año no hay que sacar nada y hay que consumirlas con santidad si son frutas del sexto año hay que sacar y no hay que consumirlas con santidad hay una duda entre los legisladores por cuenta de esto nosotros vamos a ser rigorosos con el limón hay una duda porque ellos fueron cosechados después de tu bishvat crecieron antes fueron cosechados después de tu bishvat ok y esto enseñamos en la última vez top muy bien ahora distribuyen acá esto es el texto de cómo se separa hay acá en español y en hebreo hay que decir el texto en hebreo pero si alguien no sabe hebreo puede abrirlo en español hay que entender lo que se está diciendo y por esto miren bien yo voy a leer con ustedes y después vamos a hacerlo cierto lo que hacemos hoy es separar todo de una vez nosotros vamos a separar una pequeña parte ¿cuánto? ¿qué es prohibido para nosotros comer? solo la truma y la truma que es un diezmo y más un poquito ahora ¿de qué parte que voy a sacar? ¿de la parte más bela o de la parte menos bela? en la época de la más bela pero hoy en día una vez que no vamos a dar a nadie sacamos de la parte menos bela de la parte menos buena por eso estoy sacando el limón que lo coseché hace dos semanas está más bueno ok pero de una parte que se come no solo de las cascas ok un diezmo y más un poquito es esto que voy a que voy a sacar yo tengo que decir exactamente dónde está cada uno ¿cierto? ok muy bien esto voy a hacer voy a cuidar de las frutas un diezmo y más un poquito a decir que es esto estoy siendo muy vigoroso ok pero a decir que esto es un diezmo y más alguna cosa ok no es más pero a decir ok muy bien mira esto ya no viene ok ahora lo que le voy a decir en general lo que vamos a decir para separar los diezmos es que en un determinado lugar de estas frutas está la truma después en otro determinado lugar está el maacer diez por ciento en otro lugar son el maacer de estos diez por ciento vamos a sacar el por ciento que van a hacer y en otro lugar está el maacer sheni o el maacer ani ahora en este caso yo no tengo certeza voy a enseñar cómo se fuese maacer sheni en este caso no sé puede ser que es maacer sheni también esto en los limones hay un es un problema de un problema si es del quinto año es este o séptimo año estas frutas entonces va a ser también el maacer ani por veces yo sé exactamente de qué año es y por veces no sé si no sé va a decir voy a separar maacer sheni y sin braja en este caso y y si no maacer ani en este caso voy a hacer todo sin braja porque es todo un grande duda en el próximo año yo debería sacar con braja en el próximo año también va a ser la misma duda pero de un año común va a ser con braja en este caso es un árbol particular no tiene ningún problema 100% con braja esto que voy a decir por acaso maacer ani el diez mil de los pobres esto me olvidé de decir pero es importante es la única parte que hacemos hoy como se hacía antigamente hay que darle a los pobres pero no hay que buscar un pobre para esto un pobre tiene que venir a su casa y esto no ocurre en general cierto entonces hay que separar el dinero correspondiente al valor de las frutas y darlo para hasta acá para un pobre ok en este caso es así con una condición que las frutas hay 100% de certeza que necesitan de maacer ani en este caso por ejemplo una vez que no hay certeza puedo comerlo no voy a separar nada como maacer ani maacer ani es solo para ni solo para ni solo para pobres ¿qué significa? si la viuda es pobre entonces para la viuda también mira voy a leer en español lo que está escrito acá para que vamos a entender y van a entender lo que vamos a hacer ¿cierto? primero hay la breja bendito eres tú pero no soy Dios espero que no soy ordenado separar trumato y maestro todo lo que de la porción separada sea superior a un 1% de lo que está acá es declarado por ese acto como diezmo sacerdotal o sea como trumato ¿cierto? y es la porción del norte estoy diciendo en el norte de estas frutas hay esto el 1% que aquí permanece junto con 9 porciones iguales en el costado superior de este alimento por este acto es declarado como el primero diezmo o sea más un por ciento que está acá y más 9 partes como él que esto no sé en la parte norte de las frutas son el primero diezmo el diezmo de los levi por este acto es declarado en el primer diezmo de los levitas la centésima parte que he convertido en el primer diezmo por este acto es declarado como la trumato del diezmo ahora saqué virtualmente ¿cierto? estoy diciendo todo destacando como la trumato y ahí en esta parte va a estar también la trumato y también la trumato va a ser ¿entendieron? ahora la centésima parte que he visto es declarado como nueve porciones idénticas adicionales en el costado inferior del alimento en la parte de abajo son declaradas como el segundo diezmo pero si este alimento debiera separarse es el diezmo de los pobres entonces las nueve porciones inferiores serán el diezmo de los pobres acá en este caso ya está como en caso de duda acá lo imprimieron como en caso de duda ¿cierto? si no hay duda entonces no hay duda ¿qué se hace después con el diezmo de los pobres yo puedo comer? ¿cierto? aquí voy a sacar la plaga correspondiente ¿qué voy a comerlo? sin sacar si no tengo certeza que tengo que dar pero si sabemos vamos a leer lo que está escrito ahí sabemos fechacientemente que el segundo diezmo no ha sido aún separado debemos rescatarlo y decir la siguiente bendición y declaración desistir dudas sobre el segundo diezmo y decir la declaración la bendición está acá que nos ordeñó a rescatar el segundo diezmo y el modo de poner la santidad del segundo diezmo en esta moneda es el siguiente este segundo diezmo este y su quinta parte adicional que es necesario es rescatado con una peruta de la moneda que ha apartado para el rescate del segundo diezmo la moneda no necesita estar acá puede estar en otro lugar es bueno poner nosotros en casa tenemos una moneda de cinco shekel que está dentro de un papel escrito en algún lugar específico sabemos que está allá no es necesario y ahora vamos a hacerlo tenemos acá frutas que son 100% prohibidas ¿cómo no hacerla para hacer 100% cashier? muy sencillo un diezmo y más un poquito están acá voy a abrir el sedur ¿cierto? no saqué del sedur pero ahí nosotros también y voy a leer lo que está escrito acá no voy a hacer la braja porque tengo duda acá ¿cierto? infelizmente no tengo cómo hacer braja si no iba a hacer el año la resumida iba a tener te interterer alguna cosa que no hay pero esto casi no no hay como hacer y voy a decir eso es lo que está diciendo 100% ¿cierto? más el que más se le hace más el señor de tomar más ser otexar a la que me quedan de todo el texto de la pelota remastera ni ni un jardín de más el más el chino y además de la niña más el año ahora sí hay acá más el chino a decir que no sabía no voy a resgatarlo en esta moneda y ahora la moneda va a tener sentido más el chino de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad más el chino listo Las frutas están permitidas. Esto acá es 100% prohibido. ¿Quién comer esto ahora va a merecer la muerte por la mano del cielo? Porque es del cohen. ¿Quién comer esto acá va a quedarse muy saludable? Porque es un buen limán, un limón y hay vitamina C. ¿Quién utilizar de esta moneda? Está transgrediendo la prohibición de la Torah. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta moneda? ¿Voy a guardarla hasta el fin de los tiempos? No, en el fin del cuarto, del séptimo año, en el Pesach, voy a tener que destruirla. O que voy a lavar la arrocha nitra y ponerla en el mar. O que voy a hacer algo más sencillo. Puedo cambiarla por un alimento, por un fruto puro. ¿Saben por qué fruto puro? En el valor de una fruta. ¿Saben por qué alimento voy a cambiarlo? Azúcar. Harina también es buena. Sal no. Porque sal no es una fruta pura. Voy a cambiarlo por azúcar. Y voy a decir que el diezmo que está en esta moneda voy a rescatarlo en este azúcar. Y este azúcar va a tener necesidad de masa chenit. ¿Qué voy a hacer con ello después? Ponerlo en la pilla. En la pilleta. Abrir el agua. Terminó la historia. O que voy a poner una fruta pura. Esta es más difícil. Es una fruta que no tuvo ningún contacto con agua. Y después voy a poner la fruta en dos bolsas y ponerla en la basura. Mientras no hacemos esto, vamos a poner nuestra terumat y terumat macer en dos bolsas. ¿Claro? ¿Claro? Dos bolsas. Esta es una clase práctica. Así se puede poner un limón en una bolsa. No, terminó. Se puede poner en la basura. ¿Quieren ser mahmirot? Ceder. Vamos, leachmit. Vamos a poner acá, al lado de nuestro... Y dejarlo estragarse por su vez. En una semana, después de una semana, ponen en la basura. ¿Okey? ¿Cómo las frutas de shmita? La misma ley. ¿Todo? Vamos a sacar la santidad de esta moneda, si no, no es... ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Todo? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Ve? 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 La moneda es tuya. No tiene nada. Y esto tiene santidad de Master Shenni. ¿Quién va a poner en la pileta? Nosotros ponen en la pileta y terminen con esto nuestra clase. No, no, no. Ahora... Ah, en la pileta. ¿Alguien aún va a hacer un café con esto y hacer... No. ¿Seguro que yo puedo? ¿Seguro? Si quieren, vamos todas. Lo muestro como se puede. Pero creo que es el suficiente, ¿no? Esto se hace antes del Pesach. Antes del Yom Tov de Pesach. Del cuarto año y del séptimo año. ¿Verdad? Se hace por... Hasta entonces va cambiando las monedas para todos. Todo muy bueno. ¿Quién quiere limones? Yofi. Se queden acá los limones. Deben estar buenos. Los voy a ver conmigo. Los otros son suyos. Ya la pueden hacer en una buena ensalada con esto. Ah. Cuidado de que los chachvit. O sea, no... Cuando terminen, cuando terminen el limón, lo que van a poner el limón en arriba de esto. ¿Cierto? Pueden hacer juego con esto. Pueden también poner en la ensalada. Entonces, lo que van a poner el limón dentro de esto va a ser con santidad de chachvit. No es mitad. Va a ser una mitzvah. Tomar cada... Ya veas. O comer cada parte de la ensalada. Cuando terminen, ¿qué van a hacer con las cásquedas? Poner en dos bolsas y poner en la basura. ¿Ok? ¿Claro? O poner en el pachshvit. Yo tengo casi certeza que hay que tener un pachshvit en la majlacá de las estrellas. Mi hermano no lo deja llamar de pach. ¿Qué? Mi hermano no lo deja llamar de pach. Ok. No es pach. Entonces, es una paga donde pones las frutas. Hacen lo que sea, ¿cierto? O dos bolsas así después en la basura. O poner en el pachshvit, este que va a estragarse solo. Después van a poner en la basura las turaníot. Después de cualquier modo. Entonces, terminamos. Listo.